Oficiales de la Guardia Civil que realizaban un operativo en una zona serial de Uruapan lograron liberar a salvo a una maestra privada de su libertad y capturar a tres presuntos implicados. Durante una segunda incursión fueron aseguradas cuatro camionetas usadas por una célula delictiva. Primeramente, los uniformados de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, asignados a la región Uruapan, patrullaban por una terracería en la comunidad de Tiamba, donde observaron a varios sujetos armados quienes, al percatarse de la presencia policial, huyeron en distintas direcciones. Los oficiales se desplegaron en el área y escucharon gritos de auxilio, que provenían de una vivienda. Al revisar el área, los policías descubrieron que se trataba de una mujer secuestrada, por lo que de inmediato la auxiliaron y pusieron bajo resguardo. Además, en el sitio fueron requeridos Isaac Rigoberto G., de 24 años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco, Yadira E., de 17 y Yoselin G., de 15 años de edad, ellas dos vecinas de Uruapan. Los sospechosos y la víctima fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia, donde los presuntos delincuentes quedaron a disposición de las autoridades, en tanto que la profesora fue valorada médicamente y momentos después se reunió con sus seres queridos. En otra movilización, en la misma zona de Tiamba, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Civil, Guardia Nacional, Fiscalía y Policía Municipal, aseguraron cuatro camionetas que estaban abandonadas. Tres de ellas con reporte de robo.